El ministro Saldívar ha dado a conocer que el usurpador Felipe Calderón le mandó a decir con el secretario de Gobernación Gómez Mon que cambiara su resolución sobre la guardería ABC y no la modificó, pero todos los demás, incluido José Ramón Cosío, votaron en contra de que se investigara y se castigara a los responsables. Es que son muy hipócritas, esa es su doctrina, la hipocresía. Entonces, ¿dónde está el problema que yo me reúna, como lo expresé, con el fiscal y con el presidente de la Corte para decirles este es un asunto de Estado, nos interesa a todos los mexicanos y vamos a ver lo que realmente sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa y ayúdennos, porque saben de dónde salió la protección de los responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, no sólo del Poder Ejecutivo, también del Poder Judicial, porque otorgaron amparos que le permitieron a 80 personas involucradas en el caso obtener su libertad bajo el supuesto o con las pruebas de que fueron torturados. Y en efecto, unos fueron torturados o no todos y dejaron en libertad a quienes sí habían participado en la desaparición de los jóvenes. Y de eso tengo todas las pruebas, todas las pruebas. Además, ¿quién hace la denuncia, la resolución? En el Poder Judicial, pero con la asesoría de especialistas en derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le hace Álvarez y Casa. ¡Gracias!